A ver, juguemos en el bosque. Ya me ha traído una pelotita. Escuchame una cosita. ¿Le querés mandar un saludito a la tía Mariela? El George. ¿Le vas a mandar saludito a la tía Mariela o no? Tomando. Tome su bebé. Hola, soy George. ¿Sí? La pepa se rica. ¿Ya se bañó? No. ¿Está con olor a cuchi? No. Sí, porque usted es chanchito. ¿Qué se pintó los labios? Sí. ¿O en la lengüita? ¿Qué es? ¿Y la colita? ¿Y dónde la ve la colita? Estoy volando. ¡Ay, un chanchito que vuela! Estoy volando. ¡Ay, qué hermoso! ¡Cómo vuela! ¡Estoy volando! Estoy volando. Estoy caminando. George, ¿le querés mandar saludos? ¿Quieres mandarle saludos a la tía Mariela? Sí. Hola, tía Mariela. Hola, tía Mariela. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Qué haces vos? Estoy mandando un mensaje. ¿A quién? A la tía Mariela. ¿Y qué le vas a decir? Tía Antonella. Tía Antonella le vas a decir. Te manda un besito. Te manda un besito. Ah, bueno. Tía Antonella. Tía Antonella.